hola chicos es aquí estamos en juego llamados vainas fredis 2 la demo porque me salieron no tengo cuenta no tengo que hacer este poquito soy pobre aquí aquí está mi voz como ya escuchan papus está mi voz está mi voz así que vamos a jugar según una gran abierto una pizzería una nueva vida en la pizzería se necesitan esto no sé que la única ok voy a utilizar mis consejos que yo como les dije a los antiguos suscriptores no sé que es Voy a abrir conmigo porque yo quiero hacer un mapa de mí. Voy a abrir conmigo. No hay que hacer feliz. Está más bien. Correcto, se dio la puerta. Hola Play. Hola. Hola chica. Hola chica. Seguimos bien. ¿Qué dice? Hola chica. Hola chica. Hola chica. Hola chico, estoy fando en la noche. Sí. Hola chica. Hola chica. Buenas tardes, gracias a todos. Oh no, 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 no. voy a... voy a spar sin ver y a ver nadie ok ahhh burguero ya que comience el juego ya son las dos y ya voy ganando no que comience el juego ya vale no ya comience el juego hola a todos iboni um bon iboni o מה bxv uuu ya comien Academic osc ya comien no y no está no está ya vale y aca 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 acá volvemos de lleno de país en la mañana chicos hoy apareció uno que salga boni hola y tu guitarra la cliente por ahí la música no 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 ahora chica hola chica tu boca viviente la boca está guava ya tenía tu boca guava son locos y algo así como algo también alguien está inhalando y si no está poniendo está no no y los títeres para que vieron para todo el país sí no ya se ve que soy yo no ya valí ya la licita si hay de boba de bello pero para el medio la música no 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 la música la música por 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 piquet de la vida para mí hoy la ferie que dijiste hola freddy la guerra que no presentará y ya te veo que está bueno ya está peor lo tengo miedo y bueno no está bonita con el médico le damos y que la música música este nuevo pp pero pp y se llama pico aléctrica aquí a la taiflady no me da un poco de medio me da un poco de medio porque ya voy a jugar a este juego uno ya vino ya está aquí ya está aquí no no me va no me madre no me mate no me mates voy a poner la mascarada hola soy tedy soy tu hermano gemelo no me hagas nada ok te digo que no me hagas nada soy tu hermano soy tu hermano soy tu hermano y te digo que no me hagas nada no me hagas nada chicos apoyen este juego por favor eh te fuiste uy aquí está oh por dios no lo logre uy no hice bien al 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 essere lo es yo es lo es un poco pues es dinero a Adiós.